El productor Sixto George, arrestado hoy por presunta extorsión a funcionarios del gobierno, solicitó un abogado de la oficina del defensor público, petición que fue acogida por el magistrado Bruce McIvering, quien reseñaló la audiencia inicial para el 9 de febrero próximo. De mismo modo, McIvering le impuso una fianza a Díaz Colón de unos 15.000 dólares, de la cual hasta 10.000 pueden ser de bienes asegurados. Este monto deberá ser satisfecho en un periodo de 10 días. También se instruye a que el acusado deberá entregar su pasaporte y someterse a pruebas de tratamiento de drogas de ser necesario. El arresto de Díaz Colón surgió a eso de las 6 de esta mañana. Según el pliego, Díaz Colón intentó extorsionar a oficiales de la administración de Ricardo Rosselló, exigiendo el otorgamiento de 300.000 dólares en contratos y la restitución de otros acuerdos contractuales, a cambio de impedir la publicación del contenido del chat de Telegram, adicional al divulgado a inicios de julio del 2019. La acusación no menciona nombres, pero según las descripciones y las fechas de los incidentes, el caso se relaciona con Raúl Rauli Maldonado, hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda Raúl Maldonado y el exsecretario de Asuntos Públicos de la fortaleza Anthony Maceira. Mientras el jefe de fiscalía en la isla William Stephen Muldrow también condenó los actos que se le imputan al productor, este amenazó con usar su influencia como miembro de los medios en nombre de las dos firmas relacionadas de relaciones públicas para destruir la reputación de los funcionarios públicos si no cumplían con sus solicitudes. No se equivoquen, la oficina del fiscal de los Estados Unidos y nuestras agencias asociadas procesarán a aquellos que intenten extorsionar a otros y obstruir la justicia con todo el alcance de la ley, dijo el fiscal de Distrito Muldrow. Por su parte, el agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Juan, Rafael Rivera, exhortó a las víctimas o testigos de actos de corrupción a que denuncien los mismos ante las autoridades. La corrupción pública tiene muchas caras, dijo. La mayoría de las veces el sujeto será un funcionario público que ha utilizado su puesto para beneficio personal. A veces, sin embargo, los delincuentes intentarán explotar las debilidades de quienes ocupan cargos públicos. Esta es también una forma de corrupción pública y, como cualquier otra, la corrupción no será tolerada, dijo el portavoz del FBI en San Juan. La Fiscalía Federal acordó con Díaz Colón que se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de toda duda razonable, ante un tribunal. Esto es Efe Radio, soy Junior Muñiz. Ya está brindando servicio a Yauco la nueva Reina Bakery en 25 de julio, número 54. Desayunos, almuerzos, colmado, pan, refrescos, cervezas. 437-0244-673-7606. Abierto todos los días desde las 5 de la mañana. Definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío 1, detrás del Mario Oñato Ramírez en Yauco. Y el desdío número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas. En ambos, ambiente familiar, cerveza, picadera, música, todo para llevar. El desdío 1 y desdío 2. 8-5-6-52-15. Panadería, cafetería y repostería, café bakery. Panadería, especialidad en almuerzos, desayunos, dulces, pan caliente, efectos de colmado. Café bakery, 25 de julio, Yauco. Abierto los 7 días de la semana. 8-5-6-8-2-69. Dale cariño a tu carro. En M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liana. Te venden el marvete. M&M Auto Service. Calle Comercio Final, Yauco. 7-8-7-267-3136. El Autopark que hacía falta en Yauco es Gemelos Autopark. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark. Al lado del restaurante de comida china en 4 Calles Yauco. 7-8-7-9-13-0000. 8-8-7-6-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Gracias.